La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó que en sesiones prolongadas habrá comida y no una barra de snack. Habrá alimentos cuando requieran, es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se hará saber a la mesa directiva, señaló Ricardo Monreal. Destacó que los senadores también tienen derecho a que en el proceso de la sesión, si se alarga, puedan tener un alimento para poder seguir, porque si no también va a pasar lo que vieron en la última, en la cual se salieron algunos, legisladores. Les hablo con mucha seriedad, el senador Manuel Añorbe salió en una foto cuando estaba comiendo jícama en un vaso de cartón y su servidor también sale en una imagen porque el senador que estaba atrás nos dio un vasito con mango. Política estos son los puntos que plantea la ley de austeridad republicana ya son excesos, de verdad eso es lo que quieren del Senado de la República, yo creo que los mexicanos no quieren eso, quieren austeridad, pero no quieren excesos populistas. Se está llegando a extremos por algunos, lo cual lamento, porque lo que tienen que valorar es el trabajo legislativo y la productividad. Destacó punto y es que en el transcurso de la semana, el coordinador de Morena, Ricardo Morenal Ávila, dijo que cuando las sesiones en el Senado de la República se prolonguen más de cuatro horas, tendrán chapatás. Eso sí, creo que es lo lógico, refrendó punto si se prolonga la sesión va a haber servicio de chapatás y de fruta para que no tengan ningún problema los senadores, pero no hay nada de lo del pasado no hay tampoco excesos, ni comida ni nada, no hay servicios de decanés, refrendó el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política. ¡Gracias!